¡Dame cinco! ¡Vamos! ¡Carnaval! En lo seco de tu brisa ¡Sortirán! ¡De nuevo nuestro cantar! ¡Llevar! ¡Se escucha una antigua risa! ¡Vuelve la nueva milonga! ¡Alegre y mitonga! ¡Mística y fatal! ¡Alumbrando el alba en un despertar! ¡Vieca academia! ¡Una morguera! ¡A ver que vuela por la ciudad! ¡La morga morga es un sentimiento que me ha enseñado a través del tiempo a andar en el viento por los tablados y aterrizar! ¡Carnaval! ¡Es un tablado, un tiempo universal! ¡La catedral de un dios en Bacanal! ¡Viene de ojos llenando de luz en la oscuridad! ¡La concurrencia devora carnaval! ¡Ahhh! 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 ¡La canción! ¡Ahhhh! ¡Una tormenta llegándote la boca, tuvo arresta spmax bien milonguera! ALLAH ¡La Nueva llegando al borde de entregan la vida entera! ¡Que de a poquito va llenando las veredas! ¡Que nueva! ¡Que nueva! ¡Que nueva! ¡Minom le damos! Cantando desde la unión, el público en la platea, prepara su corazón. De barrio en barrio, me voy contigo, la vieja nueva volvió por vos. Y se abre el pecho en mil pedazos, para entregarte su corazón. Con milonguera fascinación, nadie se mueva. En su festival, la nueva milonga por colados al camión en FM Latina. Buenas noches, Velario Facheli, privatizador de público. Como todo el mundo sabe, lo público no está funcionando bien, los servicios privados son más rápidos, mejores. Eso no es así. El público de carnaval está funcionando mal. Aplauden en masas cosas que no son convenientes. Y para tranquilidad de esta nación, he venido sencillamente a la boca del lobo. Para convertir al público en privado. Y demostrar que jamás nadie nunca se ha podido resistir a mi poder de privatización. Para ello, escogeré lanzar a una persona del público. A ver... ¡Usted, señor! Acá estoy, foto con el nuevo presidente de Brasil, con Lula. ¡Vamos arriba, Lula! ¡Ahí va! ¡Tote los cuatro! ¡Vamos! ¡Para vos! Bolsonaro, placer. Señor, ¿su nombre? ¿El mío? Sí. Pablo Populo. Populo, venga, venga, sube al escenario, se anima. ¡Ay, qué nervios, por Dios! ¿Hincha de...? Del público, señor. Si la hamburgia está bien, el público es el que gana siempre. ¡Ay, estamos ante un alma noble, qué maravilla! ¡Suba, suba, suba! ¡Qué linda esta hamburgia bilingüe! ¡Canta como nubulo, me encanta! ¡El olé, el olé, el olé, el olé! Comencemos con el proceso de privatización de Pablo Populo. Se le ofrece ni más ni menos que... A cambio, dice usted... No. ¿Cómo que no? No, señor. No, pero si me funciona con todos los públicos, ¿por qué no me va a funcionar con usted? ¿Sabe por qué, señor? Porque el público de carnaval, señor... Edithi... ¡Eh! El público de carnaval es indomable. El público de carnaval es impredecible. El público de carnaval es insoportable. Bueno, pero justamente de eso se trata todo esto. Estuve investigando por los diferentes tablados. Si pude corroborar que el público de carnaval está perdido. Aplauden más los chistes que tienen que ver con sexo que los que tienen que ver con literatura. No puede ser, pópulo. Lógicamente el público ha volteado más de lo que ha leído y me parece muy bien. Basta del carnaval. Ah, bien chingüencha, señora, ¿eh? Va a la casa de Anita y sale los palmas con los dientes y arriba. ¡Qué lindo, señor! Basta del carnaval intelectual, señor. Para ver las murgas ahora tienen que venir con un diccionario. ¿Vieron estos jipillos que hacen facultad? Antes estaba el cumple del niño pobre y el niño rico. Y ahora el niño plutócrata y el niño porofúbico, señor. De que los murguistas terminaron ciclo básico y usan bracket, se fue todo el carajo. Hay murguistas vegetarianos. Hay murguistas vegetarianos. No se sucian más, se traje con chorizo. Ahora se sucian con quinoa. Pero yo no entiendo nada, pópulo. Al final, ¿qué es el público de carnaval? Sí. Un, dos, tres. Una platea llena de yo que sé, tiene hambre y tiene sed. Un poco se previa con soporte un universo que te viene a ver. Un gran tentacolo, fanático. El mecanismo principal. En estas fábricas, temáticas, llamadas carnaval. Testigo de mirada oculta. Una catapulta que te impulsa a hacer. Módico, único, lógico, químico, melancólico. Típico, lúdico, elástico y práctico es el público. Típico, temible platea, helada y ardiente. Enorme mirada, llenito de gente. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Qué es lo que precisas? ¿Cuál es el atajo hacia tu sonrisa? Típico, estar ahí, no hay estar acá, público de pública, verdad. No, señor, el público del carnaval es distinto y es diverso. Está el público pasivo que no se ríe de nada. Está el público de la familia que se ríe de todo. Está el público que es hincha de parodista y festeja la muerte de los personajes en la mitad de la parodia, señor. Se muere Napoleón y gritan, ¡Fuerza, Marcelo! No, señora, Napoleón, no es Marcelo. Yo no voy a Martínel y grito bien, Delia. Viene, se para el corazón, Delia. Solamente el público de parodista que es totalmente distinto. Está el público swinger que está en la casa de cambio de conjunto. Y está el público fiel, como el de esta murga. Aunque no tenga asiento, se pone atrás del jurado y se pone nervioso y empieza a caminar de un lado para otro con camisa floreada. ¡Fuera, Máscara! ¡Fuera, Máscara! ¡Gerardo Sotelo! Fue irónico, fue irónico. Usted me dice que no, mire, ahora empieza el salpicón. Como el público podemos pasar, ¿no? Cuando te disponga, cuando te disponga, lo puede pedir. Solo por respeto al público, las cosas claras vamos a decir. Llamar las cosas por su nombre, públicamente no está de más. Nadie te encuentra en la costa, nina, y te tergiversan la realidad. Está de vivo el informativo y por eso hay murgas en carnaval. ¡Abran la cancha que el salpicón va a calentar la conversación para encender la noche, para dar su opinión! Asuntos públicos que están... ¡Felos salvación! ¡Felos salvación! ¡Felos salvación! ¡Felos salvación! ¡Felos salvación! Como un cigarrillo en caja, Luisito quedó apretado. Chisó la tabacanera por su capital privado. Más tóxico que el tabaco, el coquizo de pifarro. Pensar que ya van tres años fumándome este cigarro. ¿Por qué le dicen cigarro si como él no hay ninguno, Luisito? Blanco, nocivo, sin filtro, cafetilla y puro humo. El termo fue la macota de prolija y arrugada. Pensando en la selección, pulera fue la jugada. La gente estaba furiosa y se generó debate. Lo típico no es el termo, lo típico es nuestro mate. Con brazos en las orejas, no me extraña que moleste. No creo ni lo que digo, no creo ni lo que digo, extraño al pato celeste. Llevo picante y crítico. El salpico de salpico será nueva. Para fracoles y que las cosas se muevan. Y si lo público va a ser desmantelado. El año que viene el salpico será privado. Los docentes no trabajan, nos dice el informativo. Reforzando los discursos del poder ejecutivo. Que viven haciendo palos y marchas a cada rato. Por eso les investigan las horas de sindicato. Nos dicen que son cuidados de índole laboral. Sin mediar palabras van desalojando las ocupaciones. Solapados planes van disimulando privatizaciones. Nadie se hace cargo pero van creciendo las persecuciones. Una democracia que se va parando sin explicaciones. ¡Nadie se sorprenda si prohíben hoy los salpicones! ¡Vio cómo doctrinan a las personas meterse con figuras públicas de esta manera! ¡No hay derecho! A mí me hubiese gustado, señor, ser figura pública. Es más, ahora que estoy acá con la barra, me hubiese gustado ser... ¡Cumpletero! ¡Bien! Ya estoy viejo, ya estoy viejo. ¡No, pero cómo no está viejo para eso! A ver, ¿tiene algún personaje que le gustaría ser? Es personaje así que me salga. Que me salga natural, que la gente me lo pida. Yo tengo, tengo uno. ¿Cuál? La Calle Pou. ¡No! Tres años robando con lo mismo, Rousseau no da. Y también hace tres años que está robando y nadie le dice nada, señor. No se lo permito, no se lo permito. Además, nuestro presidente, Edith Pinto. La Calle Pou es como la Barbie. Vos tenés diferente tipo de Barbie y diferente tipo de la Calle Pou. La Calle Pou dal tónico, la Calle Pou en Cheboton River, la Calle Pou separado, pobrecito. La Calle Pou con seguridad, sin seguridad. La Calle Pou que se trajo un doctor capilar. Y está muy bien, porque un pueblo puede estar pelado por un presidente nunca, señor. No, 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 no vamos a tener problemas acá. No, no tiene otro personaje, algo distinto, ¿eh? Tengo uno que reúne a toda la familia. A él le gusta a los chiquitos, a los grandes, a los futores. Izquierda, a la derecha. Es más, me la juego. Yo soy el Gorsi de la política. Va a ser nuestro próximo presidente. ¡Apunta! ¿Quién es? ¿Quién es, pópulo? ¡Carismático! ¡No! ¡Nombre! ¡Pablo Mieres! ¡No! Bueno, váyase cambiando, porque acá, cualquiera es figura pública. Abogado, sociólogo y profesor, pa' que toda la gente se entere, si le digo adivinen de quién hablo yo, nadie piensa que es Pablo Mieres, el pelado que queda tapado en toda la foto de la coalición, va llegando esta noche al tablado, si no se confunde o decide que no, Pablo Mieres no sabe pa' dónde agarrar, si la cosa se trata de bandos, si la morga de pronto se divide en dos, Pablo Mieres se queda llorando, desde que se fundó el frente amplio, yo fui un militante que no descansó, y un buen día buscó un nuevo espacio, pa' ver si lograba a salir senador, con manín y no tranzo, prometía una vez, la promesa se me fue al carajo, fue bastante sencillo hacer este cumple, porque yo no doy mucho trabajo, mal tranzo, personaje que tenemos pa' romper la nai, Pablo Mieres llegó al carnaval.. ¡Adiós! Les traje un regalito en mano de gobierno para todos ustedes. ¿Pero este es el pasaporte del hijo del banana? Es un pasaporte ruso. Si se van a reír yo me voy. En las últimas elecciones, cuando me enteré que tenía tres votos, me separé de mi mujer. Empecé a contar. Mi esposa, yo, esta tiene un amante, me está cagando. ¿No vieron que yo sirvo para carnaval? Si cada vez que hablo la gente se caga de risa. Por todas partes viene con senadores. Como un niño metido entre los mayores. Levantando banderas de mil colores. Es como un influencer. Otro conocimiento, un dálmata. Sin seguidores. Vine ese año al carnaval, a ver si no me están. Está tomando poco sol, está cada vez más blanco. Emocionado vine hoy, a tres de tabladas. Y si lo aplauden, van a ver, se pone colorado. No sé si reír o llorar, si subir o bajar, si seguir o cortarla. No sé ni cachar o decir, porque entrar o salir, si subir o bajar. No fui ni de poco, pelado de todo, de un lado, de todo o del otro. Solo sé que yo no sé nada, pero sé que siempre me va como el areta. Pablo viene ese partera, de un sector a otro sector. La mayor que es cachadito, va cambiando de color. Desde chiquito tuve problemas con compañeros y con docentes. Al frente iba, los chupamedias y al fondo iban los delincuentes. Y a mí en el fondo no me gustaban ni los del fondo ni los del frente. Y en esa franja que nadie quiere, solito en medio. ¡Pablito Mieres! Pablo Mieres se pasea, de un sector a otro sector. Camaleo que es cachadito, va cambiando de color. ¿Por qué se meten conmigo? ¿Y no se meten con Joder? Es como tener una mascota, un hamper, no sube pa' nada. Es como reizar los terceros, tener mal pedos, como estar en seguridad. Estos múdicos, fueran un moco, el mío, el mío. Por ejemplo, a Irene Moreira, la ministra de Vivienda, que dijo que cabildo abierto no te hayan hecho. Y quizás si el ministro no te ha hecho ni él, ni nosotros, ni fuera María, ni fuera y José, señor. Antes de irme me gustaría hacer una reflexión. No, una reflexión ahora. A la Murga le gusta mucho. Pero no es en este momento. Y quiero nombrar a toda la gente que lamentablemente en estos tres años no está más con nosotros. No, pero no es el momento. ¡Malvi, el ministro de Galería, Uriarte! ¡El ministro de Estarrollo Social, Carlos Agarro! ¡Malvi! ¡Malvi, el ministro de Estarrollo Social, Carlos Agarro! 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 Pero tampoco sirve pa' nada Apareció porque le gusta salir corriendo Pero dijimos huelga Y salió corriendo Gastón González, es grande Gracias a la real querida por estar Para algunos es cool Para otros jueves Pero en definitiva es la máxima fiesta que tenemos Hay que cuidarla que es el carnaval Gracias por acunarla y protegerla siempre Ustedes, pueblo querido Acá está la murga, Tito Pastrana Está la murga, murga, la de los colores A seguir cantando La nueva pilonga, vamos arriba, dale Abrojo Cadena Damas y caballeros El Abrojo Cadena Vení pájaro, vení Son los sobrevivientes del 85 Estaba este, en el 85 Estaba este desgraciado también Y qué decíamos, qué decíamos en el 85 Todo cambia en esta vida No lo podemos comprobar Surge un continente libre De sueños y amor y paz Por eso mi gran deseo Que en los años que vendrán No haya ni niés oprimida Ni un hombre sin libertad Y así América Latina Da su ejemplo sin igual Brilla el sol en la Argentina Y en nuestra tierra oriental Que al buscar nueva alborada Luchó y luchó sin desmayo Para que hoy pueda movilitar Qué lindo, qué lindo ser uruguayo Si hoy, si hoy nos embarga la euforia Disfrutando de este modo Más grande será el festejo Cuando estemos juntos todos Y deshojando flores de esperanza Por los tenderos que surcando van Vendrá de nuevo la nueva milonga Trasiendo a flor de labioso cantar Barrio querido, para vos cantamos Con la esperanza de volverte a ver Siempre dichosos con sus muchachadas Que nuestras canciones siempre evocan con placer El silencio otra vez El silencio otra vez Fue la tienda en el final Triunfán 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 Vendrá de nuevo la nueva milonga Y deshojando flores de esperanza Con los tenderos que surta no van Vendrá de nuevo la nueva milonga Con la retirada del 85 La del primer premio El único primer premio del Tito Pastrana El loco Pastrana Rómulo Pirri El de la Murga Murga El de la Candomera Y justo Con el abrojo cadenas Subiendo Y aquí en este Gran momento Donde todo el público de las acasas está de pie Despidiendo está bajada Sí señora, sí señor Arrancamos con el Festi De la nueva milonga En vivo por la 92.5 FM Todavía quedan estrofas para compartir Ahora sí cabecita, ahora sí Porque la bajada está entre la gente Porque disfrutamos muchísimo de este arranque 3 de noviembre del 2022 Preparando el Carnaval 2023 Con Tutti, con todo Como a vos te gusta Y a nosotros también Disfrutando Del verdadero Carnaval Que es colado es el camión En la 92.5 FM Con el cabeza Gastón Carlos Lepra López Arrancamos Con esta removida Y estrenamos Justamente Estrenamos lo que va a ser Este Carnaval 2023 De Caracol La previa más grande Nosotros vamos a cerrar Nuestro trabajo desde acá Quedan las pausas Pero pegadito Vamos a compartir La Trasnochada Que fue el conjunto Que estuvo más temprano En la noche de hoy Con el laburo De Jorge Valenti Lepra Atento que La Trasnochada Presenta Baca la reunión Su presentación 2023 Claro Y después un lindo recorrido Por canciones que sabemos todos Desde la Trasno Por tanto A la vuelta de la pausa Un adelanto De lo que será El próximo febrero Cuando la Trasnochada Pise los escenarios De Montevideo Exactamente Cabeza Agradecimiento enorme Para Jorge Valenti Que nos puso al aire Justamente Desde el grupo Magnuero Por la tira 92.5 FM Y el abrazo Para todos los que estuvieron Desde el otro lado Compartiendo La noche de hoy Beso grande Y este es solo el arranque Cabeza Todo el Carnaval 21 y 30 horas Con la previa más grande Ya arrancamos Ya pusimos el pie En el acelerador Olvidate Compartiendo El verdadero Carnaval En la tira 92.5 Con colados El camión El de marca registrada Beso grande Para todos Buen descanso Chau 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 chau